Voy a cantarle la historia de un negrito Voy a cantarle la historia de un negrito Él bailaba sabroso el coahuanco Y lo gozaba pa' que nadie lo imitara Y lo gozaba pa' que nadie lo bailara Y otro por celos la vida le quitó Y otro por celos la vida le quitó Y que le baila el negro Él bailaba sabroso el coahuanco Bailaba derrumbe, bailaba danzón Bailando la salsa el negro se murió Él bailaba sabroso el coahuanco Y ahora está en el cielo le cantando al señor Danza bailando guaguanco Él bailaba sabroso guaguanco Él bailaba sabroso guaguanco Bailaba derrumbe, bailaba danzón Bailaba la salsa el negro se murió Él bailaba sabroso guaguanco Aló, 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 aló Voy a cantarle la historia de un negrito Él bailaba sabroso guaguanco Él bailaba sabroso guaguanco Él bailaba sabroso guaguanco Y lo usaba pa' que nadie lo imitara Y lo usaba pa' que nadie lo imitara Y otro por celos la vida le quitó Y otro por celos la vida le quitó Él bailaba sabroso guagüen Bailaba en la rumba, bailaba avanzó Bailando la salsa, el negro se murió Él bailaba sabroso guagüen Ahora está en el cielo descartándole al señor Oye que bailaba guagüen Él bailaba sabroso guagüen Es un héroe de los mayores El negro, el negro que murió Él bailaba sabroso guagüen Gozaba en la rumba, gozaba avanzó Bailando la salsa, el negro se murió Él bailaba sabroso guagüen Y el sonero de los mayores El negro que bailaba guagüen Él bailaba sabroso 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 guagüen Gracias por ver el video.